Familia, contiene subtítulos en texto escondido o close caption. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Dios les bendiga a todos. Gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora cuando podemos compartir con todos ustedes el super debate. El programa diferente a todos en radio y televisión, en radio. Estamos de lunes a viernes 12 del día, 3 de la tarde. Son 3 horas de pura candela, puro debate en emisora Claridad 10.20 en el AM. Todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín, también en los 10.20 del AM y los domingos en vivo y en directo aquí a través de Teleantioquia TV en grande. Muy bien, jornada del fútbol profesional muy movida. Nacional, hoy sí ganó, gustó y goleó. Porque en la era Lillo, Nacional no había goleado. Pero hoy goleó 4 a 0 al equipo de la Alianza Petrolera. Medellín cayó la noche anterior, un gol por cero frente al Deportivo Pasto. Y el equipo de las Águilas Doradas de Edison Humana ganó, por fin ganó. Edison Humana ganó dos goles por uno y el Envigado perdió otra vez. Perdió dos goles por cero el Envigado Fútbol Club frente a Jaguares de Córdoba. Y internacionalmente, Giovanna, buenas noches. ¿Qué tenemos, Giovanna? A ver, Giovanna. Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros talentos que están ahí súper conectados con el súper debate. Pues, Rafa, le cuento que hoy el delantero Teófilo Gutiérrez sufrió una lesión durante el partido Junior Once Caldas y pues se afectó su tobillo derecho con un esguince. Y ahora se pone en duda su participación en la Selección Colombia y en las eliminatorias que se jugarán próximamente. Sí, señor, gravísimo. Esa es una mala noticia. Bueno, Teófilo no venía siendo titular, pero es su ficha importante. Me imagino que le iban a llamar y ahora se pierde Teófilo. Sí, y una lesión que fue precisamente en una acción clara de gol durante este partido. Por otra parte, le cuento que en la Vuelta a España va ganando en Lampard y tenemos también a nuestro colombiano Esteban Chávez que lleva el puesto 17 a 26 segundos precisamente del líder de la Vuelta a España. Sí, la Vuelta a España está iniciando y ya Esteban Chávez se colocó. Está en el puesto 17, pero está a 26 segundos de lámpara el líder. Bueno, esperamos a ver cómo toda esta semana va a rodar la Vuelta a España, a ver si de pronto tenemos una posibilidad con los colombianos. De estos temas vamos a hablar en algún momento, pero antes les quiero invitar para que marquen las líneas telefónicas y participen de dos premios que vamos a sortear esta noche entre las personas que llamen a nuestras líneas telefónicas. Bueno, Rafa, los invito para que ya comiencen a marcar las líneas telefónicas que aparecen en pantalla, son el 232-4604 y el 018-051-5015. Esta línea es una línea gratuita nacional por si usted se encuentra fuera de Medellín o fuera del área metropolitana, no le vale nada, solamente marque esta línea 018-051-5015. Y también estaremos sorteando diferentes premios hoy al final de la emisión. Entre esos estaremos sorteando un kit familiar de Boxer Sex Underwear, porque ahora Boxer Sex lanza su nueva línea, Underwoman y la línea Kits. Así que si usted desea ganarse uno de estos kits de Boxer Sex, solamente de marcar nuestras líneas telefónicas, el 232-4604 o el 018-051-5015. También estaremos sorteando entre las personas que se comuniquen a estas líneas telefónicas, estos espectaculares tenis converse que nos trae las tiendas Fusion. Además en tiendas Fusion puedes comprar a crédito y sin cuota inicial. Y a los hombres que les encantan las herramientas, hoy vamos a estar regalando esta herramienta espectacular, es una pulidora angular con dos discos de corte y es espectacular maletín para poderla llevar a donde usted quiera. Echitools, herramientas manuales de calidad, les recuerdo las líneas telefónicas son el 232-4604 o el 018-051-5015. El 018-051-5015 es una línea gratuita nacional para usted que se encuentra fuera de Medellín o fuera del área metropolitana. Bueno, gracias Joan, así que a marcar y participar por los previos. Y a esta hora le damos la bienvenida en la mesa de la polémica del debate al hombre que está monitoreando el chat e interactuando con todos los ibernautas. Se nos enfermó la semana pasada, lo tuvimos ausente del programa y también lo tuvimos ausente de los programas deportivos radiales. Nos complace mucho poderlo tener aquí, sano, por la misericordia del Señor, por la misericordia de Dios, porque Dios es nuestro sanador. Don Elkin Abog, buenas noches. Hola. ¿Cuál es la pregunta hoy para el que gane todo esto? Buenas noches, don Rafagol, recuerden la nueva frase, hierbabuena siempre aparece, siempre está de nuevo. Señoras y señores, el saludo muy cordial para todos los televidentes, los internautas, a través de arroba rafagol-linare, nuestra cuenta en Twitter. Y la pregunta, pensando en grande con Rafagol para que se ganen espectaculares premios. La pregunta muy sencilla, hay tres equipos del fútbol colombiano, dos de Bogotá y uno de Medellín, que siempre han estado participando en el fútbol profesional colombiano desde el 48. Es decir, no hicieron un intervalo de uno, dos, tres años, no. Cada año han jugado en el fútbol profesional de mi país, en la categoría máxima, la primera categoría, han estado actuando siempre. Tres equipos solamente. Muy fácil, dos de Bogotá y uno de la capital de la montaña. Y a propósito de los equipos antioqueños, hay que decir que por fin Atlético Nacional, yo diría, es coherente con la cantidad de opciones que ha generado en relación con partidos anteriores para anotar. Anotó cuatro goles, yo diría que hasta dos goles más le faltaron al partido, pero muy bueno el rendimiento de este equipo de Erdolaga. Ahí va, y muy bien, don Juan Manuel Lillo, para tanto contradictor, pues llegó a Nacional y muchos decían, no es el técnico, por lo menos en materia de resultados, hoy jugando bien, hace una muy buena labor con el equipo Atlético Nacional. Del Deportivo Independiente Medellín, yo no sé si hay situaciones extrafutbolísticas en el equipo, pero uno se pone a ver por qué unas de Cali, otras de Arena. Ante el Deportivo Cali, se juega muy bien en condición de visitante, me parece que este fin de semana le faltó un poco más de actitud ofensiva a la hora de ir y anotarle gol al conjunto Deportivo Pasto, que me parece por opciones fue merecido ganador. Don Rafa Golinares, usted es el mejor gol de Colombia. Gracias, don Elkin Labo, y antes de ir al debate, a la polémica, quiero hablarles del libro de los 70 años del Atlético Nacional, que ya salió, nos lo ha enviado don Guillermo Ruiz Bonilla, que es el autor, en un libro espectacular, aquí pueden ver, trae las mejores fotografías, toda la historia de Atlético Nacional, respaldada con fotografías, así que es un libro que vale la pena que ustedes puedan tener. El libro de El Atlético Nacional, 70 años, pasta dura, esto se consigue muy fácil, está solamente por la página web, y próximamente creo en las tiendas verdes lo van a vender. Y tengo también, me llegó la revista del Guarimontoya, que se llama La Zona Deportiva, Las Tres Grandes, se refiere al Tour de Francia, al Giro y también a la Vuelta, que en estos momentos se está corriendo la Vuelta a España, con toda la información recopilada de números, datos, de estas tres grandes carreras mundiales. Gracias al Guarimontoya, nos sirve muchísimo como material, y esa es la revista que queríamos mostrarle a los televidentes. Bueno, y ahora sí vamos al debate, a la polémica, pero el debate lo presentamos al nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia, un hotel cinco estrellas, la vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Vitrinas de lujo, 10 años de garantía, Exhiba, únicamente con lo mejor, estamos en el Centro Comercial Metro Hueco, local 107, PBX 448-2388, vitrinas de lujo, me encantan esas vitrinas, qué lindas, nuevos diseños. Y a esta hora también les queremos decir a todos nuestros amigos televidentes que estos son los colchones Vida, el colchón Vida, para que usted descanse muy bien. Somos fabricantes, ventas por mayor y al de tal, y servicio a domicilio. Estamos en la carrera 67, número 92, 12 y el teléfono 311-335-9883, 323-511-8328, colchones Vida. Bueno, y ahora sí vamos al debate, ahora sí vamos a la polémica, y le damos la bienvenida hasta ahora al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre enfrente con la verdad, no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. También está contento porque Nacional hoy jugó bien, y ganó, y goleó. Pero Nacional a todos los equipos le metió 1-0, ganaba 1-0, 1-0, pero con marcadores exiguos, pero con opciones de goles a granel. Hoy sí se le dieron, y por eso ganó. Y ahí sigue de tercero en la general de posiciones. Don Luciano, buenas noches, bienvenido al debate. Buenas noches. Felicitaciones con el Nacional. Gracias, buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos. Especialmente quienes están enfermos o priados de la libertad, muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. La semana pasada, cuando cometí el pecado en este programa de decir que Nacional era la mejor expresión del fútbol colombiano, los rayos y centellas llovían por doquier. Fuego cruzado. El escuadrón en pleno, eso no es así, blu, blu, blu. Hoy, hoy, espero que tengan la delicadeza de reconocer que este equipo sigue siendo la mejor expresión del fútbol colombiano. Que este equipo, aunque está de tercero, juega más que cualquier equipo en Colombia. Y hoy jugó contra dos rivales. El Alianza Petrolera. ¡Eso no es nadie! Sí, pero Pasto tampoco es nadie y le ganó a... ¡Ah, ya tú sabes! Hoy jugó contra dos rivales. El Alianza Petrolera. Y una cancha que, en la teoría, favorecía más al equipo aliancista que Nacional. Porque es que Nacional es el orden, el toque, la sutileza, el manejo de pelota, la categoría para llegar al arco contrario. Y la cancha era infame. A Alianza le perdonan más que llega a la puerta de Nacional a punta de un pelotazo, a punta de fuerza, se la perdonan más. Pero Nacional pasó por encima de todas las circunstancias y ganó sin atenuantes. Y estoy bravo porque ese marcador no lo hace justicia. Lo conocí a Antilillo. Lo conocí a Antilillo y ahora... A quien mandó en la cancha... Es que a eso voy a enseguida. A quien, quien mandó en la cancha. Estoy bravo porque el marcador no es justo con Nacional. Ni justo con Alianza. Debió ser 6 a 0. Más agrandado que salió de la camina. No, es que Nacional siempre me ha hecho agrandado. Y lo otro es... ¿Qué van a decir de Juan Malillo? ¡Juajua! ¡Ay, cómo son de charros! Usted fue el primero. ¿Qué van a decir de Juan Malillo? ¿Qué van a decir de Cantinflas? ¿Qué van a decir? ¿Qué tienen que decir? Y ojo que Nacional todavía le falta llegar al 40% de lo que puede dar. Yo hoy decía que estamos llegando al fútbol total. Una cosa que es muy difícil. Pero uno ver a Dairo Moreno recuperando un balón y ver a Franco Armani mandando un pase de gol es porque a Nacional algo le está apareciendo como trabajo y expresión deportiva. Yo no voy a ir hoy a debatir con nadie. ¡Presentele excusas a los televidentes porque usted se atrevió a decir que Nacional es la mejor expresión del fútbol! Sí es la mejor expresión del fútbol colombiano. Mira la tabla de reclasificación, pero como ya el señor Osorio, aparte de ser estratega y maestro de la pelota, es también matemático. Y ha demostrado que el que tiene más puntos no es el primero y al ser el primero no está fuera de concurso, ya lo ha demostrado. Entonces yo le voy a dejar la palabra a ustedes porque me estoy extendiendo demasiado. ¡Gloria a Dios siquiera! Solamente, solamente voy a ver si tienen la caradurez de decir que Nacional no es la mejor expresión del fútbol colombiano. Bueno, vamos a la otra, a la Roja, al Deportivo Independiente Medir. Pero usted tiene, señor Osorio, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted tiene algo que decir de lo que dice Luciano? Claro, claro. ¿Usted todavía se ratifica de que Lillo es Cantinflas? No. ¿Usted se ratifica? Si por usted le puso Cantinflas, yo me acuerdo. Sí, ya voy a decir que... No, no, yo le pregunto. Primero, primero, le doy gracias a Dios por todo. Y segundo, el señor González me acaba de dar la razón. No, me acaba de dar la razón, no. Me la dio en días pasados cuando dijo, es que si yo trato a una persona de Cantinflas, lo estoy enalteciendo porque Cantinflas fue un artista. Lo que pasa es que yo al señor lo bauticé Cantinflas porque... Para reírte de él. Él da muchas vueltas para las cosas. Para reírte de él. Pero dice cosas interesantes. Para reírte de él. Yo, por ejemplo, le anoté unas frases esta semana. Pero él da muchas vueltas a veces en las respuestas. ¿Quién es Juan Malillo? ¿Quién trajo el cuento aquí de Juan Malillo? No, es que a los... Para risa de todos. Aquí ya explicamos, y Rafa también lo dijo, que a los Juan Manueles le dicen Juanma, Juanma, Juanma. Y el apellido de él, ¿cómo es? Sí. ¿Lillo? Sí. ¿Juan Malillo? Sí, claro. Sí, de sencillo. Pero eso lo dijiste con doble intención. No, no, no. Eso no lo dijo con doble intención. No, yo lo dije con mucha seriedad. Ahora, mire, como siquiera me recordó el tema, porque yo pregunto. Alguien que me sepa decir aquí en esta mesa a un aficionado, ¿de qué le sirve a Nacional en este momento ser el primero en la reclasificación? ¿De qué le sirve? De todo. Es que no le da ni cupa a ninguna copa, porque ya lo tiene. Entonces yo no veo... Y si no fuera el primero, sería el peor. No, no, no. Y si no fuera el primero, sería el peor. No, porque mire... De todo le sirve. No, paradójicamente hoy, hoy, la reclasificación le sirve más al segundo, que es independiente. Sí, eso es cierto. Porque con ese puntaje está en la Copa Libertadores de América. Eso es cierto. Por eso, y yo quería traer el tema, porque esta semana que pasó, toda la semana, recibí escritos, misiles, insultos. Y yo no entiendo por qué. Si yo acá... Es más, si me demuestran que yo dije mentiras, entonces yo me retracto y les presento disculpas. Ah, sí. Pero hasta ahora no veo por qué les... Tenga que presentar disculpas. Porque negaste... Porque negaste... Porque yo... No, yo lo único que dije fue que la reclasificación no contaba para Nacional. No, dije... Porque Nacional, eso sí lo digo, Nacional es primero en la reclasificación. Pero no le sirve de nada en este momento. Pero el problema fue que negaste que abramos el mejor equipo del país. ¿Ah? Negaste que abramos el mejor equipo del país. No, eso sí lo sigo sosteniendo. Lo negaste. Sí lo sigo sosteniendo. Porque usted me acaba de dar la razón, dijo. Dijo, el resultado fue injusto. Oiga, el resultado fue injusto de Nacional. Eso quiere decir que Nacional todavía no logra el techo. Si no ganó 5-6-0 como usted quería, es porque todavía no logra el techo. Porque se pierden muchas oportunidades de gol. ¿Qué tal es que lo logremos? Aparte de eso, yo sí digo una cosa y no por Lambert. Y es lo siguiente. En Colombia, el equipo que más transiciones... No, perdón. Sí, que más transiciones hace y más rápidas es Nacional. No hay un equipo en Colombia que haga las transiciones más rápidas como las hace Atlético Nacional. En eso sí puede ganar. Pero todavía, mire que todavía el Junior le lleva tres puntos. Entonces yo creo que todavía Nacional no es la expresión, la mejor expresión de fútbol en Colombia. Todavía Nacional puede que no sea la mejor expresión. Junior jugará la final con nosotros y ahí veremos quién es quién. No, la final no va a ser Junior Nacional. La final va a ser Medellín Nacional. Entonces, ¿por qué traes a Junior siempre como ejemplo? Porque Junior es primero. Porque yo no puedo desconocer. No, pero es que yo no puedo desconocer, señor González. Con todo respeto, yo no puedo desconocer que Junior en ese momento está primero. No está primero. Y que de la mano de Charay Teo... No está primero. Lleva 22 puntos. Llevamos 40 puntos de diferencia. Sí, si uno está hablando del torneo... Yo no estoy hablando de la reclasificación, está hablando del torneo. Ese es el cuento. Los equipos no se miden por torneos, se miden por campañas. Sí, bueno, pero en este momento, señor, el torneo es este. Y estamos jugando... Ah, no, los resultados de hoy, ¿cuáles fueron? Nacional ganó y es tercero. Junior ganó y es primero. Rafa, se la pongo de esta manera. Se la pongo de esta manera. Si terminar este torneo y Nacional sigue primero en la reclasificación porque lleva tantos puntos que nadie lo alcanza y queda fuera de los ocho, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Nacional jugaría las finales por la reclasificación. No la juega. Quedaría fuera. Quedaría fuera, señor González, de jugar las finales. Bueno, hable de Medellín a ver. Admítelo, admítelo. ¿Por qué no hable de Medellín a ver? Sí, voy a hablar. Le dio la pálida a Medellín ayer. Oiga, yo no sé qué le pasó a Medellín, pero mire, venía de hacer un partidazo, le pasó por encima del Deportivo Cali y le ganó 3-1. Y los jugadores ayer, algunos se relajaron, regalaron un tiempo y después en el segundo tiempo, ya cuando se vieron perdedores, a remar contra la corriente y se les olvidó una cosa, que hay que rematar a la puerta. Oiga, todos querían hacer la de Messi, gambetear en el área, gambetear, gambetear, sacárselos a todos, volvérselos a sacar y no rematar a la puerta. Eso le pasó ayer a Independiente Medellín. Ahora, hay una cosa. Si tengo, mire, Medellín jugó con dos delanteros y no pudo hacer ni un gol. Por eso yo soy de la filosofía de que si tengo jugadores por bandas que son desequilibrantes, juego con un solo delantero. Yo sí tengo a Tolosa y tengo otro jugador por banda. Si estuviera Jairo Moreno en predictivo de condiciones, jugaría con esos dos elementos por fuera y colocaría solamente un punta. ¿Por qué no por tener dos delanteros? Yo muchas veces he visto al mismo Medellín jugando con cinco volantes y llegar más a posición de gol, porque llegaba Marrugo, llegaba Quintero, llegaba y llegan todavía mucho más jugadores. Atuesta hoy en día llega permanentemente al área. Entonces yo creo que eso no es de colocar dos delanteros, sino que hacerse fuerte uno en la mitad de la cancha, porque Medellín por momentos tiene tres volantes de contención, pero no contienen, no contienen. Se regala el equipo y a veces atuesta, se desgasta demasiado. Yo creo que se debe dosificar más. Entonces, y hay otra cosa, y jugamos sin laterales. Hoy, ayer sí que se demostró que jugamos sin laterales. ¿Para qué tengo yo la pelota y voy por banda derecha si sé que voy a tirarles un centro y no un buen pase? Eso pasaba con Lopera. Y el otro muchachito también se contagió. Por allí vino la jugada del gol del Deportivo Pasto. Ese muchachito tampoco marca y al ataque también le entrega mal. Así que estamos sin laterales. Y los únicos que no sabían que se necesitaban laterales eran los señores directivos y hasta el mismo Juan José Peláez. Bueno, en la mesa del debate de la polémica le damos la bienvenida a don Augusto Veloz, el cirujano del comentario. Hola, don Paco, ¿qué tal? Está bien Lillo, funciona bien el equipo de Lillo. Perfecto, muy bien. Pero antes de Lillo, permítame una cosa que la noticia, Rafa, yo creo que en las últimas horas tiene que ver con lo de la mayor ha dicho Jorge Perdomo. El presidente de la mayor que a partir del próximo semestre, el aficionado que quiera ver un partido por televisión tiene que pagar. La televisión para pagarla. Dice, todos los países del mundo pagan por ver el fútbol. Y pone el ejemplo de Chile, que en Chile hay 3 millones y medio de abonados. Entonces que hay que crear un canal que se llame WinSport Plus. Y el que quiera ver un partido tiene que pagarlo, Rafa. Entonces, ¿por qué los clubes se están presionando? En estos momentos los clubes están recibiendo entre 40 mil y 50 mil millones de pesos al año. Y ellos quieren duplicar la cantidad de plata que les va a entrar si se hace lo del canal exclusivo para derechos de televisión. En fin, dice que por supuesto tiene que pasar por la asamblea, donde hay 20 equipos de la A, 16 equipos de la B, y que ojalá el gobierno los acompañe en este tema. ¿Cómo les parece? Es una cosa crítica. Los debe acompañar el gobierno diciéndoles que no. Exacto, es el momento. Pero ha hablado con claridad el doctor Perdomo. Dice, esa es la intención de todos los presidentes de los clubes de fútbol, de la A y de la B en Colombia. ¿Quién están viviendo desde eso? La mayoría, como no están comercializando, lamentablemente, no está entrando la gente a los estadios, están viviendo tranquilamente lo que les da paga a la televisión. La B en Colombia. Sí, sí, sí. ¿No es que la televisión cobra por ese servicio? Claro, la televisión cobra todos los abogados que tienen, nos han incluido la prestación del servicio. Pero ahora quieren comprar un canal, no más partidos de fútbol abierto, en canal abierto de Isla de Mayor, sino todo canal. Entonces el primero va a ser con los prestadores de servicio de televisión. Ese es el problema, Aguilar. Ese es el problema y nos comparan con Chile. El nivel de vida del chileno es cuatro veces, cinco veces el nivel de vida del colombiano. Sí, el nivel de Chile es casi de un país europeo. Acá no estamos para pagar por ver. No estamos todavía para pagar por ver. Y hablando de lo de Lillo, es que viene el tema, Rafa, porque es el mismo tema de Juan Carlos Osorio. Pasó por millonarios, se burlaban porque estaban en millonarios, llegó a Nacional, entonces ya cambiaron. Lillo se burlaba cuando estaba en millonarios, llega a Nacional y todo el mundo cambia, ¿no? Los críticos que cuando están en millonarios y cambian, se voltean fácilmente. Pero, definitivamente, hoy... Yo me burlé de Lillo. El ADN, sí señor, el ADN, por supuesto. Yo me burlé de Lillo. Cuando perdió aquí 5-0, millonarios con Nacional, la burla hacia Lillo fue impresionante. Pero, ¿por qué Lillo en la rueda de prensa dijo que se ha perdido, pero no ha pasado nada, ¿eh? Esto, este... ¿Quién se burló de Lillo? Fue un resultado quítico. ¿Quién se burló de Lillo? ¿Quién se burló de Lillo? ¿Por qué no me habías dicho antes, hombre? Acordate, acordate. ¿Quién se burló de Lillo? De todo el diante, pero arrodillado. Sí. ¿Quién se burló de criticarlo? Porque como le han pasado tan antes, pero de Cantinflas surge de ahí esa rueda de prensa, que era un Cantinflas. Fui yo. Fui yo, claro. Fui yo. No, ¿quién dijo eso? No, están diciendo eso. Al señor Osorio. ¡Ah! Sí, no. Al señor Osorio. ¿Qué haces para el señor Osorio? Pero no lo descalifique, ojo. No lo descalifique. Pero yo, claro, pero desde esa época, ayer era el único que defendía. Y cuando se no le dio para Nacional, dije, yo fui el único que, ese tipo es muy inteligente, lo comparé con Hugo Gallego, dije, dos tipos que saben mucho de fútbol, Hugo Gallego y Juan Manuel Lillo, porque los dos saben mucho, pero sus resultados en los equipos que ha dirigido no han sido positivos. Ahora está marcando la diferencia Lillo dirigiendo, metiéndole, incrustándole un ADN Atlético Nacional, bien interesante, memorizando un ADN extraordinario, tocar, tocar, crear espacios, crear superioridad numérica, presionar, presión alta, etcétera, etcétera. Me parece que hoy se le están dando las cosas a un Lillo cuando decía, lo peor es ser ofensivo y inofensivo, porque son resultados raquíticos. Hoy fue, no fue un resultado raquítico, y realmente fue ofensivo y supremo el conjunto de verdolagamismo de Rafa Gómez. Bueno. Seguimos saludando a la mesa del debate, Juan Diego Arroyave. Nacional, ¿ya llegó al equilibrio o no? Bienvenido. ¿Qué tal, Rafa Gómez? Un saludo especial para usted, para todos los televidentes. Está llegando al equilibrio, le falta todavía, le falta porque esto es un proceso, un proceso que van asimilando cada uno de los jugadores. Hoy comienza a verse lo que quiere el técnico, que ya es un equipo que comienza a hacer goles, que es un equipo que a pesar de tanta elaboración, de tener tanto la pelota, de no permitir que el rival sea protagonista del juego, mire que ya está llegando a lo que es el tema de finalización, que era una materia por aprobar en este equipo. ¿Que lo hizo de cuenta la Alianza Petrolera? Sí. Que hoy habían atenuantes, es correcto, hoy habían atenuantes como la cancha, la cancha era un factor que atenta contra ese fútbol que quiere Atlético Nacional. Es muy difícil transportar que la pelota se haga los pases largos, porque se quedan en un charco, y ahí se cometen los errores y se puede llegar a que el equipo rival te cobre. Pero mire que con todo y eso, superó Nacional a este equipo de Alianza Petrolera, que la verdad muy poco lo que pudo mostrar en el estadio Atanasio Gidardot. Los goles que hizo el equipo verde, el acompañamiento de un hombre importante que, para mi concepto, hubo jugadores que fueron importantísimos en ese proceso de elaboración, como el caso de Juan Pablo Nieto, y Luis Carlos Ruiz, que estuvo continuamente moviéndose por el frente de ataque, y esto le sirvió para bajar la pelota y habilitar a los laterales, que fueron los que se proyectaron más por el sector, sobre todo el lado de Boca Negra. Así que mucho movimiento, con un Nacional interesante que, como dice usted, Rafa Gol, va llegando a su nivel, va llegando, pero todavía falta, todavía falta para ser un equipo goleador. Solamente quiero decir algo referente al Código Deportivo Independiente Medellín, que no siempre, por más que se tenga la pelota, y no se metan los goles, a veces queda, se pueden entregar partidos. Lo que hizo Medellín ayer, a pesar de, no en buscar como la personal, cada jugador querer entrar, y hacer la elaboración individual, cayeron mucho en el error, y se perdió un partido, que pudo haber tenido un mejor final, si hubiese tenido la actitud de algunos jugadores, que no fue la mejor, después de haberle ganado, en Frank Calid, a un Deportivo Cali, en el Estadio Palma Seca, que le dio muchas ventajas. Infortunadamente, Juan Fernando Quintero pierde ese penal, que hubiese dado tranquilidad, porque el empate hubiese sido lo mejor, que hubiese conseguido el equipo, en el Estadio Departamental Libertad. Bueno, gracias Juan, y seguimos, en la mesa de la polémica, del debate, le damos la bienvenida, al gitano del sabor, Hernando Enrique Aguilar, este sí es de los periodistas, que no le ha dado varilla al licho, ¿cierto? No, para nada. Buenas tardes, mi querido Rafa, buenas noches, amigos televidentes. Para nada, para nada, cuando presentamos aquí, en sociedad, al señor Lillo, yo recuerdo claramente, que dije, bueno, no se le entrega, un trasatlántico, a un grumete, que no demuestra tener, esto, y que para que él, tuviese la oportunidad, tenía que mostrar, los galones, dirigiendo Atlético Nacional, como un equipo grande, pero está serio. Recuerda usted, lo que yo dije, eso es cierto, que demuestre, pero un momentito, no echemos campanas al viento, que todavía, el señor Lillo, no ha mostrado nada, en especial, no nos olvidemos, que no, y disculpen, el que utilizó, el término, de cambio de ADN, eso es absurdo, ¿cómo le va a cambiar el ADN, un equipo que, que es la estirpe, del fútbol colombiano, ¿cómo me le van a cambiar, el ADN? No, que el señor Lillo, recibió un equipo, que es campeón, ¿de qué, don Luciano? ¿Ah? De Copa Libertadores. De Copa Libertadores América, entonces, no le ha entregado, pues, un desecho del fútbol, quiere decir, que vamos a, no, podrá cambiar, le hechida, algunos jugadores, podrá hacer cosas, que está la obligación, como el técnico, repito, de demostrar, que es capaz, pero me voy a decir, que van a hacer un cambio, rotundo, contundente, en Atlético Nacional, cuando todos sabemos, que Atlético Nacional, como decía alguien por allí, es un equipo, que tiene unos jugadores, probos, que fácilmente, con buen sentido práctico, los puede manejar, no un Lillo, otro técnico, que tenga capacidad, y un poquito de mente, futbolística, así que no vamos a echarnos, tampoco ahora, a hacer una fiesta, porque haya metido cuatro goles, en el Atlético Nacional, plausible, indudablemente, ese segundo tiempo, fue de sabrosura, como pudiéramos decirlo, y es verdad, que el señor Lillo, está mostrando, unos cambios sustanciales, en el juego, irrumpiendo, por la izquierda, por la derecha, como se juega, en el centro, y vaya y venga, los defensores, los muchachos, están bien afincaditos, con ese grandote, que tenemos, como el señor, gran capitán, que debería estar, en la selección, con los demandando, también, ¿cierto? Pero ese es, Atlético Nacional, mis queridos amigos, esperemos que realmente, ratifiquen, lo que viene, que tiene, que acumen, el señor Lillo, y que pueda, transfundirle a sus muchachos, la intención, del fútbol, de sostener, la clase, la categoría, futbolística, que el nacional, es capaz, de desplegar, en el terreno, del juego, Medellín, lamentablemente, se perdió un partido, que, iba para empate, yo no diría, que estuvo muy, enredado, el Medellín, que, los muchachos de Pasto, la metieron toda, la metieron toda, el Medellín, se defendió, pero miren ustedes, miren ustedes, que esto es de suerte, por eso, no se les, no se les olvide, que esto es de, un lado y de otro, hombre, que nuestro, intergaláctico, extragaláctico, como, votó, no, no lo votó, virtud del portero, que le midió, la distancia, y se tiró, y allá le tapó, la pelota, que iba de gol, para traerse el empate, con lo cual, le estuviéramos dando, le rejo a los muchachos, del deportivo independiente, Medellín, por desgano, por esto, o por lo otro, ese es el fútbol, mis queridos amigos, y nosotros, los invitamos a que, se gocen el super debate, voy a la pausa comercial, ya regresamos, para seguir hablando, de, el atlético nacional, la pausa, ya regresamos, permiso, ya vuelve, el super debate, por Telia Antioquia, TV en grande, si no calificas, para un crédito de vehículo, porque aún no tienes, vida crediticia, necesitas programarte, con Chibi Plan, el plan de ahorro programado, para estrenar tu charolete, no te exige experiencia crediticia, y lo puedes llegar a disfrutar, desde el primer mes, sin cuota inicial, sin intereses de financiación, y con cuotas mensuales, muy bajas, TV Plan, porque programarse, es mejor que endeudarse, el exceso de alcohol, es perjudicial para la salud, prohíbase el expendio, de bebidas embregantes, a menores de edad, 29 grados de alcohol, Super Astro, el juego que con los astros, y la combinación perfecta, premia a los antioqueños, gánate hasta 42 mil pesos, por peso apostado, con el Super Astro, La Alcaldía de Envigado, te invita a celebrar la vida, en la ciudad señorial, durante la Semana de la Cultura, y Fiestas del Carriel 2017, disfruta en compañía, de tus seres queridos, de la variada programación, que se extenderá, hasta el domingo 27 de agosto, consulta la agenda, en www.envigado.gov.co, mayores informes, en la Secretaría, de Educación y Cultura, 339-4128, vivir mejor, un compromiso con Envigado, Compras un carro nuevo, y terminas pagando, 1 y medio, programate, con Chevy Plan, el plan de ahorro programado, para estrenar tu Chevrolet, pagas menos, que por un crédito tradicional, y lo puedes llegar a disfrutar, desde el primer mes, sin cuota inicial, sin intereses de financiación, y cuotas mensuales bajas, Chevy Plan, porque programarse, es mejor que endeudarse, en Gana, Gira Colombia, Gira su red, la red de telos colombianos, Gira Colombia, Gira su red, también haz tus giros, desde el celular, Vigilado Mintic, Gana cerca de ti, Con el IDEA, Antioquia piensa en grande, el IDEA participa, en el puerto de Urabá, megaproyecto detonante, del desarrollo, clave para la competitividad, del departamento, IDEA, impulsa el progreso, Antioquia piensa en grande, Sex Underwear, Sex Underwear, Sex Underwear, diseño y confort, para toda la familia, Sex Underwear, Sex Underwear, tu marca interior. Super Astro, el juego que con los astros, y la combinación perfecta, premia a los antioqueños, gánate hasta 42 mil pesos, por peso apostado, con el Super Astro, sigue viendo, el Super Debate, por Teleantioquia, TV en grande, Bueno, proseguimos en el Super Debate, hoy, en la goleada 4-0, Atlético Nacional, Jason Steven Lucumí, marcó el segundo gol, viene bien, el hombre, en los últimos compromisos, al final, le entregamos los premios, y lo destacamos, como jugador de la cancha, y así, Jason Steven Lucumí, habló, con Domenico, en la boca, Anota su gol, con el equipo Atlético Nacional, figura de la cancha, Fusión Tienda, para Jason Lucumí, jugador del equipo verde, del departamento de Antioquia, anotó buen gol, señor, marca el gol, es importante, y sobre todo, el primero, aquí en el Atanasio, ¿o qué nos puede contar? No, sí, la verdad, muy contento, primero que todo, por los tres puntos, es, gracias a Dios, y a mis compañeros, que, que me dan la confianza, esperamos, seguir trabajando fuerte, para así, lograr obtener más victorias. ¿Cuánto calza? Ocho y medio. Ocho y medio, uy, estos Converse, All Star, están bonitos, ¿cierto? para estrenar, si no le da la taña, Centro Comercial Unicentro, en Fusión Tienda los cambia, yo lo llevo allá, tranquilo, ¿es bueno ganar y recibir premios, o no? Sí, claro. Señoras y señores, le tengo otro premio, pero antes le quiero preguntar, esos últimos minutos, creo que no hubo desespero, a la hora de anotar el segundo gol, ¿iba a llegar porque iba a llegar, o qué piensa? Sí, nosotros, seguimos manteniendo la idea, que nos dice el profe, jugar, 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 tratar de no perder el balón tan fácil, por ahí, con tranquilidad, y pudimos ser muy contundentes hoy. Figura de la cancha, Sex Underwear, para Jason Lukumi, meta la mano, meta la mano, cuidado con la culebra, mentiras hombre, vea, unos boxers, porque hay que jugar cómodo en la cancha, ¿o no? ¿o no? Sí, Bueno, se destapó Nacional, porque había ganado partidos anteriores, pero no había anotado tantos goles, yo diría que esto les coge confianza a usted, los delanteros. Sí, claro, eso nos da mucha confianza a todos, esperamos seguir siendo contundentes, como te dije, hay que seguir trabajando muy fuerte, y con mucha humildad, para seguir logrando las victorias. Grabados, artísticos, Rafa Golrado y Televisión, le entrega este trofeo, está bonito, ¿dónde lo va a poner, o lo va a mandar para el Valle del Cauca? No, la va a tener ahí en la casa, muchas gracias. Señor, que Dios lo bendiga, ¿cómo se ha sentido aquí en Medellín, con la gente, con este pueblo antioqueño? A mí muchas gracias, sí, muy tranquilo, muy contento, por ahí la gente me apoya mucho, entonces, espero seguir trabajando fuerte, y muy humilde, para dejarlo todo en la cancha. Que Dios me lo bendiga. A mí muchas gracias. Ahí estaba, Jason Lucumí, buen jugador de fútbol, anota un gol importante, con el equipo Atlético Nacional, este es el super debate, señoras y señores, este compañero, nuestro amigo, Community Manager, con Don Giovanni Escobar, él es Johan López, pues nos acompañó, para la entrega de premios. Saluda a la mamá. Mami, te amo. Dale, Don Rafa Golinares. Bueno, seguimos en el super debate, Nacional, empezó ganando el partido muy temprano, en el minuto tres, con un gol, de Dayo Moreno, pero en los últimos diez minutos, le empacó los otros tres, o sea, el técnico Bernal estaba confiado, de que iba a aguantar el resultado, uno cero, no le veía muchas aspiraciones, como llegar a la Nacional, para empatarla, pero la Nacional sí, sacó en los últimos diez segundos, la casta y tenga. Lo que pasa es que, lo de hoy no es ninguna novedad, el campeonato ha sido así, ganando uno cero, pero siendo abrumadoramente, superior al rival, como pasó esos ocho días, con Jaguares, como pasó con el América, los dos únicos que le han ganado, que coincidencialmente, están de primeros en este torneo, nunca fueron superiores a Atlético Nacional, ¿eso y qué pasó? La lógica elemental, que Nacional goleara el petrolera, lástima que esa goleada, haya sido tan cortica, por Dios. Y lo otro, lo otro que hay que resaltar, en Atlético Nacional, es la polifuncionalidad, de los jugadores, que es lo que quiere Lillo, que en algún momento, Boca Negra, que va por banda, aparezca por el centro, recuperando alguna pelota, y tirando un buen pase, que el señor Gorka, el ustondo, que quería verlo, y nosotros también queríamos verlo, en la posición de volante de apoyo, es un creativo más, un hombre de sociedad, un hombre que descarga bien, y que se le da la posibilidad, de pisar área, porque tiene respaldo, en Luaisa hoy, y en otras oportunidades, también lo puede tener, en el señor Edwin Valencia, me sorprendió también, lo de Lucumí, mire, Lucumí convierte el gol, por el centro, cuando tira un zurdazo, y después de haber hecho un enganche, donde deja al jugador, de Alianza Petrolera en el piso, entonces, esa bondad de Lucumí, de tener posibilidades, de ir por banda, cuando el técnico lo requiere, y en esta oportunidad, de ir por el centro, para marcar. No, y el mismo jugador lo decía, el profe nos manda a tocar, tocar, hasta que nuestros compañeros, liberen espacios, ya no hay dependencia, ustedes recuerdan, en una época era, Totono dependiente, Nacional, Chicho dependiente, Magneli dependiente, ya no hay dependencia, de un solo jugador, fútbol de posición, realmente interesante. Lo más importante, en el fútbol, es tener, para el fútbol de posición, es jugadores influyentes, jugadores que individualmente, también pueden resolver, el tema de Nacional, hoy que se le estaba convirtiendo, en algo, complicando un poco, para poder ser contundente, era el tema de la cancha, ahí donde tenía que aparecer, la individual, muy bien por Lucumí, muy bien también, por el mismo Dayro Moreno, por el mismo Luis Carlos Ruiz, o Gorka, el Ustondo, así que, en el fútbol, cuando hay problemas, que por un lado, no sale la cosa, el desequilibrio individual, viene a marcar, un plus importante. Mire, yo le vi, ahora que usted muestra, al señorito, el Ustondo, es que es el apellido cierto, el Gorka, el Gorka, el Gorka, le vi, le veo, un futbolista, incluyente, participativo, esos futbolistas integrales, por utilizar ese término, que le gusta moverse a la cancha, como debe ser, el futbolista integral, está en esas, sabe perfectamente, que su mente, le dice, que hay espacio, que copar, y que hay que, llevar, la esférica, donde hay que ponerla, esos son los futbolistas, que gustan, y Lucumí, le vi, algunos movimientos, también de este tipo, en la cancha, corriendo por la banda derecha, de pronto lo vi por acá, en el medio campo, bajaba, volvía y subía, y esa jugada, que hace allá, al pie de las 18, donde hizo ese golazo, muestra, que el pelado tiene, tiene lo suyo, como decimos, por aquí en la calle, el pelado se las trae, le descadera, sus dos marcadores, hace un giro, y mete un zapatazo, un golazo, indudablemente, felicitaciones, y esos son los muchachos, que definitivamente, están descollando, y que para sorpresa, de muchos, le están tapando la boca, porque hemos sido, muy críticos, en gran medida, con algunos de estos, que recién llegan, y los pelados, están despuntando, y mostrando bien, lo que pueden dar, en el terreno de juego, al final del partido, que dijeron los hinchas, los hinchas de corazón, que vieron Atlético Nacional, que vienen, analizando el equipo verde, en el ascenso, que viene, de menos a más, que dicen los hinchas de corazón, así hablaron al final del juego, con Don Elkin, la voz, señoras y señores, los verdolaga, chocarán estos cuatro, porque, el equipo de Juan Manuel Lillo, marca cuatro goles, golea Atlético Nacional, con lluvia en la tarde, pero el verdolaga, de corazón, asistió al estadio, le ganó a Petrolera, que dice, ese hincha de corazón, usted que dice, hincha del corazón, que a todos, hay que darle la oportunidad, no podemos hablar, sin saber como se va a actuar, Lillo, la berraquera, y entre más días, mejor va a ser, porque Dios es grande, llama a la hinchada, oiga, parece esa añora antioqueña, ¿opinión? no, pues en diez partidos, Lillo ha sacado buenos resultados, como sorry, como ese loco mío, un golazo, mozo, chido joven, ¿qué más? bien, bien, el mejor equipo nacional, hijo de... no, hasta ahí, hasta ahí está bien, usted que dice, mero partido, sí, mero partido, ¡hey, mi niño! usted que dice, a ver hombre, ¿qué? full, full, al verde, ¿qué, qué, qué? full, 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 a ver qué dice, full, ya, ¿sabe que estamos en la, en la cima? ¿sí? ¿de dónde es usted? del Urabá Antioqueño, ¿de qué municipio? de Apartado Antioque, vine a verme este hermoso partido, yo, que Dios me lo bendiga, a ver, ¿qué hubo joven, qué más? bien, de Bogotá Verdo Laga, bien, vamos Lillo, vamos bien, oiga, igualitos hermano, lo felicito, la misma pinta, ¿le gustó el partido? sí, ¿usted dónde es? de Bogotá, habla mi chino, hola, oiga, don Jimmy Chara, usted no está pues en el junior, papi, ¿sabe que el mejor equipo, es aquí en Medellín, me cambié pa? mira, Nacara, Lucumí, ¿te fue bien Lucumí? claro, 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 qué tremendo golazo, ¿no? baila, baila, ¿cómo es la salsa choque? a ver, a ver, seguimos saludando a los hinchas de corazón, hoy Caperucita Verde, opinión, muy bueno todo el partido, ¿sí, le gustó? sí, bueno, a ver, yo sigo saludando a los verdolacas, ¿qué más joven? bien, soltero casado, ¿cómo así? soltero, soltero obviamente, soltero obviamente, ¿le gustó el partido? obvio, con un 4-0 ya, sí, bueno, a ver, yo saludo por aquí, ¿qué hubo joven, qué más? bien, la voz, buenas noches, ¿y ahí de usted hombre? excelente, ¿cuándo de casa? no, nunca, ¿nunca? por ahora no, si estamos bien, no diga que no, gracias a Dios, el equipo va afianzando de mucho, a lo que quiere ya el técnico, Juan Manuel Lillo, volumen en ataque, buenos goles, y bueno, respetar la localidad, y ahí se llevaron 4 para Barranca, señoras y señores, voy a terminar con ellos, con hinchas de corazón, ustedes que son ganadores, un aplauso para ustedes, a ver, yo le saco la mota a usted, que Dios me lo bendiga, fueron 4 que se van para Barranca Bermeda, dale cambio a Rafagol, que me voy, dale, dale, siga Rafagol, Rafagol siga, Rafagol siga, Rafagol siga, 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 este muchacho se embaló, dale Rafagol, bueno, gracias Donel Quillabó, hacemos la pausa comercial, y ya regresamos con ustedes, y la pausa la hacemos, con vitrinas de lujo, vitrinas de lujo, 10 años de garantía, XIVA, únicamente lo mejor, estamos en el centro comercial Metro Hueco, con este lujo de vitrinas, con estas lindas vitrinas, centro comercial Metro Hueco, local 107 PBX, 448 23, 88, que lindas vitrinas, para su negocio, bueno, y a esta hora, estamos con Fusion Tienda, donde usted encuentra, los mejores zapatos, todas las marcas, originales, y a crédito, y sin cuota, inicial, Luciano, miren esta hermosura, es un Converse, unisex, pero es una belleza, de zapato pues, y que me dicen, de esta combinación, de colores, a tigrado, y miren este Converse, universal, este blanco, espectacular, Converse clásico, para seguir luciendo, joven, y versátil, lo se adquiere, en Fusion Tienda, Fusion Tienda, tenis de las mejores marcas, bueno, y seguimos, en la avenida Guayabal, y el teléfono, 444-7071, Soy Digital, y colchones Big Ben, somos fabricantes, pioneros en el mercado de colchones, ortopédicos, semiortopédicos, acolchados, con pilo, base cama, cortinas, camas para su mascota, reparaciones en general, colchones Big Ben, a su gusto y comodidad, Carrera 50B, número 6666, en Medellín, Info, 516-2339, y 312-8345-890, Ya vuelve, el super debate, Tortelli Antioquia, TV en grande, compras un carro nuevo, y terminas pagando, uno y medio, programate, con Chevy Plan, el plan de ahorro programado, para estrenar tu Chevrolet, pagas menos, que por un crédito tradicional, y lo puedes llegar a disfrutar, desde el primer mes, sin cuota inicial, sin intereses de financiación, y cuotas mensuales bajas, Chevy Plan, porque programarse, es mejor que endeudarse, nuestra vera, necesitaba, una vía, porque para nosotros, una cartera, vale mucho, entonces, Cristian, en un imaginario, simple, nos pintó su vereda, y dijo que soñaba, una carretera, para que los niños, no llegaran enlodados, a la escuela, yo viajé, a los cuatro años, y yo, yo vi la carretera, yo, yo pensé solamente en eso, trascenderá para la historia, de que un niño, Cristian, pintó un imaginario, y que un joven alcalde, creyó en ese sueño, y hoy es una hermosa realidad, Antioquia, piensa en grande, Super Astro, el juego que con los astros, y la combinación perfecta, premia a los antioqueños, gánate hasta 42 mil pesos, por peso apostado, con el Super Astro, El exceso de alcohol, es perjudicial para la salud, prohíbase el expendio, de bebidas embragantes, a menores de edad, 29 grados de alcohol, con el IDEA, Antioquia, piensa en grande, el IDEA, participa en el Ferrocarril de Antioquia, megaproyecto, solución de movilidad, para millones de personas, y transporte de carga, y residuos, IDEA, impulsa el progreso, Antioquia, piensa en grande, Super Astro, el juego que con los astros, y la combinación perfecta, premia a los antioqueños, gánate hasta 42 mil pesos, por peso apostado, con el Super Astro. Por economía, cantidad y calidad, tu marca de herramientas, Echitud, una compañía, en el taller y en el hogar, una marca de experiencia, y con mucha variedad, herramientas, Echitud, una herramienta de calidad, sonrisas que saludan, sonrisas que despiden, sonrisas impacientes, sonrisas que te esperan, sonrisas fugaces, sonrisas que se quedan, sonrisas que te acercan, sonrisas que te llevan, en Gana hay muchas sonrisas para dar, por eso cambiamos, Gana cerca de ti, ¿todavía completando la cuota inicial para tu carro, y nada que lo logras? Con Chevy Plan, el plan de ahorro programado para estrenar tu Chevrolet, no te exige cuota inicial, y lo puedes llegar a disfrutar desde el primer mes, sin intereses de financiación, y cuotas mensuales bajas, Chevy Plan, porque programarse es mejor que endeudarse, sigue viendo, el super debate, por Teleantioquia, TV en grande, Proseguimos en el super debate, ya tenemos los resultados de la jornada de la tabla de posiciones, ¿cuál es el equipo más taquillero, la plaza más taquillera del fútbol en Colombia? Todos, todos los datos con el hombre del termómetro, Carlos Alberto Armeláez, Buenas noches Armel. Buenas noches Rafa, hoy nos presentamos el termómetro, hablamos de la asistencia a la fecha número 9, el campeonato colombiano, regular presencia de público en los estadios del país, y la principal estuvo en el estadio metropolitano, en la ciudad de Barranquilla, donde asistieron 26,943 espectadores, la segunda en Cali, donde asistieron 14,521 espectadores, y la tercera en el estadio Atanasio Girardot, donde asistieron 13,733 espectadores, el acumulado quedó de la siguiente manera, primero Medellín, 170,693, segundo Barranquilla, 160,300, tercera Bogotá, 118,451, el equipo con más asistencia junior, 160,300 espectadores, los resultados de la fecha número 9, el campeonato colombiano, Río Negro, Águilas 2, Tigres 1, Bucaramanga 2, Patriota 0, Santa Fe 2, Cali 0, Pasto 1, Medellín 0, Jaguares 2, Envigado 0, y los otros resultados de la fecha número 9, el campeonato colombiano, de la siguiente manera, junior 3, Once Caldas 0, Nacional 4, Alianza Petrolera 0, América 0, Millonario 0, y mañana se juegan los partidos de Quillá contra Huila y Tolima, enfrentada a Cortulua, la tabla quedó así, primero Junior 22, segundo Santa Fe 22, tercero Nacional 19, cuarto Medellín 15, quinto Cortulua 14, sexto Alianza Petrolera 14, séptimo Millonarios 13, octavo Tigres 13, noveno América 12, 10 para Pasto con 11, la casilla 11, Huila con 10, 12 de Jaguares con 9, 13 Patriotas con 9, 14 Cari con 9, 15 Equidad con 9, puesto 16 para Once Caldas con 9, puesto 17 Tolima 8, puesto 18 Envigado 18, penúltimo Bucaramanga 7, y último Río Negro Águilas con 6, y la próxima fecha del campeonato colombiano, se jugará así, América enfrenta a Cali, Medellín se mide a Nacional, será el próximo sábado a las 7 y 45 minutos de la noche, señal cerrada de televisión para el país, Santa Fe contra Millonarios, Bucaramanga enfrenta al equipo Alianza Petrolera, Envigado se mide a Río Negro Águilas, y también los partidos de la fecha número 10, de nuestro campeonato, Huila contra Tolima, Once Caldas se mide a Junior, Patriota será rival de Equidad, Tigres se enfrenta a Jaguares, y Cortulua rivaliza con Pasto, es todo Rafa Gol Linares. Gracias Don Carlos Arbeláez, y bueno, a esta hora llegamos a la pregunta de Rafa Gol Pensando en Grande, en Colombia, desde que se inició el rentado del fútbol colombiano en 1948, solamente tres equipos, han estado participando permanentemente, no han descendido, no han desaparecido, ahí están, ¿Cuáles son esos tres equipos? La respuesta la tiene a esta hora, el presidente del consejo, el doctor Jesús Aníbal Echeverry, Buenas noches doctor Jesús Aníbal, ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tal Rafa Gol? Un saludo para todos los amigos allá de la mesa, contarles que los tres equipos que han estado en los campeonatos del 1948, han sido Nacional, Millonarios, y Santa Fe, los demás equipos, y han tenido intervalos, por diferentes situaciones. Ahí está, pregunta de Pensando en Grande con Rafa Gol, y el presidente del consejo de Medellín, que usted con esa historia haga de cuenta un gigoló, como decían en los años 70. Hombre, uno tiene que estar a la moda, tener buena presentación, y es una de las cosas que nuestra madrecita nos enseñó, es ser muy, muy, muy fuizosos en todos los aspectos, sobre todo en la forma de vestir. ¿Cuál fue el partido, el primero que usted fue a ver a Nacional, ¿lo recuerda? Sí. ¿Año 1954 o no? No, 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 eso fue... Tampoco. Eso fue en 1978, y fui con mi mamá a un partido de Nacional con Santa Fe, que en ese entonces jugaba Ernesto Díaz, que aquí hizo dos goles, quedó dos el partido, y en Nacional jugaba el Arrerito Herrera, Fernandario Herrera. Don Rafa Golinares, aquí está la sección Pensando en Grande. Y estuve en la tribuna oriental, y ese día cayó en Aguasero los Tremendos. Yo creo que fue la primera vez que mi madrecita fue a fútbol, no volvió. Bueno, dale Rafa Gol. Gracias, doctor Herrera. Bueno, de todas maneras, vamos a cerrar, doctor... Peluche, es Peluche, es el consejo del Consejo de Salud de Jerry. Bueno, cerremos del independiente Medellín, que cayó. Hola, no van a hablar en el escuadrón de un penal claro a favor del pasto. Sí, y no van a hablar que la mano del muchacho del pasto que genera el penal, que vota, que cobra Quintero, no era para protegerse la cara. Pregunto yo, ¿no? Porque cada que me incometo la mano es, ay, era para protegerse la cara. ¿Y a protegerse la cara? Sí. Tipo tiene la mano abierta, ¿cómo se va a proteger la cara? Lo que pasa es que la justicia divina no fue allá. Mire, dos cositas que se me han quedado en el introito. Mire, lo primero, señor Danielson Córdoba no está para ser titular en este momento. Y lo otro, así haya desperdiciado el penal, para mí sigue siendo Juan Fernando Quintero el mejor jugador del fútbol colombiano, y le seguiré diciendo el Galáctico, así no le guste a muchos. Y que tiene que concientizarse el profe Peláez, que el equipo no sabe esperar, que hay que atacar, que hay que adelantar líneas, que con ese Galáctico hay que estar ofreciendo fútbol ofrecido constantemente. Cuando uno tiene un jugador en un equipo como Juan Fernando Quintero, tan influyente, hay que rodearlo de jugadores también que estén pasando por un buen momento. Hay jugadores que son de altibados en el Medellín, y eso no puede ser en el fútbol. Por supuesto, mi querido Gordo, que esto es de conjunto, esto es de equipo, por eso dice un equipo de fútbol, un equipo de basquetbol, eso son unidades que, en función, hacen realmente que la operación de los mismos sea lo mejor de los mejores. Y en efecto, este muchacho es un excelente futbolista, pero necesita compañeros, que le hagan la segunda. Bueno, a ver, Joana, tenemos números del 1 al 2, 31, Luciano, por favor. 200. A ver, Luciano, ¿qué número me dijo? 200. 200. Saúl, Lópera nos está viendo en los colores de la ciudad de Medellín, nos ven cuatro personas, dos hombres, dos mujeres. Don Gustavo Osorio, 153. Cristian Balenera nos ve en el municipio de Girardota, nos están viendo dos personas, un hombre y una mujer. 139. Edgar Salazar nos ve en el municipio de Amigado, nos están viendo siete personas, cuatro hombres, tres mujeres. El 98. Javier Quintero nos ve en el barrio de Prado de la ciudad de Medellín, nos están viendo ocho personas, cuatro hombres, cuatro mujeres. El número dos. Patricia Correa nos ve en el barrio de las brisas de la ciudad de Medellín, nos están viendo seis personas, tres hombres, tres mujeres. Bueno, vamos a ver el chat, don Elquil Lago. En el Twitter, arroba Rafa Gordián Bajo Linares, del 1 al 598. 300. 300. Cerrado gana con nosotros, responde bien la pregunta Andrés Osorio, 35. Bueno, vamos a cerrar con vitrinazos el programa. Vitrina para Diego Tobón, para Lina y el niño Juan José, Ana Sofía Agudero está en una niña cumpliendo años, la salud de su papá José Mario Agudero. Y también tengo más vitrina por acá, para Nelson Macías, que nos acompaña, para el Guari Montoya por su libro, lo mismo que para don Guillermo Ruiz Bonilla, que nos está viendo, para Hugo Díaz, en Maná, Antioquia. Al doctor Carlos Mario Estrada, a Carlos Múnera, el socio, a Jessica, Mariana y Felipe Endello, y el flaco Mejía, futuro senador de la República. Las condolencias y mucha fortaleza para nuestro amigo y colega, Marco Antonio Hoyos, por el crecimiento de su señor padre, y para Luz Meri Arias, hincha independiente de Medellín en Bello. A Juan Diego Pérez, en el sector del estadio, aquí en Medellín, y en el barrio San Rafael de Envigado, a Pacho, a Edison, Sandra Alonso, Faisuri, Maribel Silvia, Joaquín Hernández, e Isabel Herrera. Una nota luctuosa, para Orlando Ruiz, la familia de Orlando Ruiz, el popular Pacho Castilla, que lo quisimos mucho en el barrio Buenos Aires, lo recordamos, nos enteramos que falleció recientemente, nuestro gran amigo, con el que compartimos momentos, bastante, bastante inolvidables, Pacho, descansa en paz. Para Wilson Yepes, en la estación de servicio de Colombia, con la 65, también para Liliana Bolívar, y Laura Valencia, en Sudamérica, en La Estrella. Bueno, para Gloria Torres, y Omar Peláez, en el barrio Simón Bolívar, Carlos Posada, y Gloria Osorio, en San Javier, Ricardo y Rosita Valencia, en Daveiva, Beatriz y Mateo Giraldo, en Robledo, y Rodrigo Mejía, en Sopetran. Vitrinazo para María Camila Restrepo Mayo, quien se ha graduado como ingeniera financiera, de la Universidad de Medellín, ahí está la fotografía. Felicitaciones a María Camila Restrepo, a su señor padre, a Toño, también vitrinazo, para periódico Joana, periodismo alternativo de la comuna del sector de Manrí, que cumple 15 años de existencia, vitrinazo, y para la familia Hoyos, a don Marco Antonio Hoyos, mucha fuerza positiva. Un vitrinazo para el contador, John Alexander Escobar, que nos ve fielmente en nuestro programa. Bueno, para Albeiro Aguirre, y para Alex Aguirre, se nos acaba el tiempo. A todos ustedes, muchas gracias. Recuerden las palabras del salmista, el padre me acostaré, y así mismo dormiré, porque sólo tú, Dios, me hace vivir confiado, y la repetición de este programa, es yo tú. Dios les bendiga, permiso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!